Y la novedad adicional es que el protagonista de esta tirante situación no es otro que el buenudo de Sergio Lapegüe quien le rofiero a una pregunta que le hizo a Oscar Ferreira, presidente de Los Andes, a quien hacía poquito le habían baleado la casa, viste. El anterior presidente fue Paladino, si no me equivoco, del club atlético Los Andes. Una persona que se encargaba del tema de la seguridad, las canchas y que ahora está manejando el fútbol para todos. ¿Usted tuvo vínculo con él? ¿Se pudo comunicar con él? ¿Le pidió alguna explicación? ¿Le dio alguna explicación? Pablo Paladino es amigo mío personal y la verdad vos como periodista estás haciendo la pregunta más desagradable que se le puede ocurrir a una persona que es parte de un sistema que está lleno de estúpidos, donde estás pretendiendo endilgarle a Pablo Paladino alguna responsabilidad con este hecho. Si no entendiste, mi casa fue baleada. Si vos tenés alguna duda de la actividad de Paladino en el ámbito de la seguridad, lo tenés que entrevistar a Paladino. Y si tenés familia, te pido que seas respetuoso y sepas a esa pregunta que tenés que hacer. Te pido con respeto. Oscar, yo soy respetuoso, vivo en su barrio. ¿Qué tiene que ver? Pregunté simplemente... Sí, pero pretendés asociar a Pablo Paladino como encargado de seguridad, como presidente del club Los Andes. Gracias a Dios me instruí en la vida. ¿Cómo, cómo? Me instruí y sé percibir lo que me estás... Que me instruí en la vida, gracias a Dios, me formé, estudié algo, leí algo y sé captar hacia dónde va tu pregunta. No, no, no. ¿A dónde? Me encantaría que me preguntes cómo se siente mi señora. Che, qué linda señora que tenés, ¿eh? Que ahora está descompuesta arriba de mi casa y no por un amigo personal mío como Pablo Paladino, que evidentemente tiene algún problema con el medio al cual vos representás y que no me interesaría discutirlo ahora. Yo le estoy haciendo una pregunta como periodista, no como representante de ningún medio. Simplemente él te haga una pregunta, usted me puede responder o no. No, pero estás haciendo una pregunta donde te convertís en un barra brava con tu... Vos sos un barra brava con micrófono. ¿Cómo? Sos un barra brava con micrófono. Sos parte más del circo este de que todo tiene que continuar. En vez de preguntarle a un estúpido como yo qué le pasó a la familia, me estás pretendiendo politizar un tema que a mí la verdad no me interesa. Está muy bien. Lamentamos mucho lo que le ha pasado. Ojalá que no vuelva a pasar. Usted está dando cátedra de alguna manera de haberse metido en una historia que no ha querido meterse. ¿Qué tiene que ver con el fútbol o con una dirigencia sucia del fútbol? Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Pero le han baleado su casa. Yo lamento lo que le ha pasado. No somos una dirigencia sucia. ¿Cómo? No somos una dirigencia sucia. No somos una dirigencia sucia. Somos un grupo de gente joven que pretende cambiar algunas cosas. Que lamentablemente la sociedad se acostumbró a esto. Y si vos mirás mi casa te darás cuenta que yo no necesito nada de Club Los Andes. Porque me rompo el culo laburando. ¡Ay, por favor! Tanto vos como yo somos víctimas. Vos sos víctima de un lugar donde te mandan a hacer una pregunta. A mí no me mandó nadie. ¿Me puedo asegurar, Oscar? A mí absolutamente no me manda nadie. El único que se le ocurrió ser presidente de un club le balearon la casa. Lamento que usted piense de esta manera. Porque a mí nadie me manda, nadie me ha hablado por acá. Me está moliendo loca con la cucaracha. Ponete de acuerdo con tu gente, Andrea. Pregunto simplemente como periodista. ¿Tengo que preguntar? ¿Ah, sí? Sin duda que sí, claro. Vos, muy sutilmente, sos un violento intelectual. Porque yo estoy parado en la puerta de mi casa con una vergüenza que no te la imaginás. Viendo como mi vecindario, no sabe si yo soy un delincuente o una víctima. ¿Sí? Gracias a Dios me conocen y tienen la respuesta. Entonces no lo saben. Y sos tan chicanero, pero mal. Sí, me parece a mí igual apegüe se le notaba en el rostro que antes que esto prefería estar conduciendo un programa con Maru Botana. Desmentimos que este frera sea amigote de Maru Botana y tenía... No, 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 no.